¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación Municipal? La Constitución, en su artículo 340, da la indicación de que se tiene que formar el Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Territorial de Planeación Departamental y el Consejo Territorial de Planeación Municipal, que los tres en conjunto forman el Sistema Nacional de Planeación. En este momento hay algo que es muy importante tener, la Constitución, en su artículo 340 y dos leyes, la ley 152 de 1994 y la ley 388 de 19... en la cual da la conformación de cómo tienen que funcionar los Consejos Territoriales de Planeación. ¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación Municipal? Y es la organización que los candidatos que se postularon a ser alcaldes de una comunidad, sencillamente presentaron sus programas de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral. El candidato elegido alcalde es la persona que va a realizar el programa de gobierno en base a lo que él presentó en el Consejo Nacional Electoral. Y ese programa de gobierno lo va a llevar a Plan de Desarrollo. Los consejeros territoriales de planeación es el primer filtro o son las primeras personas que van a hacer evaluación de ese Plan de Desarrollo si cumplen los objetivos, la norma y el beneficio para la comunidad. Esta es una importancia muy grande que tiene la comunidad. Los diferentes sectores sociales tienen la oportunidad de delegar, de postular unas ternas para que el alcalde de turno elija los consejeros territoriales de planeación. Por el sector económico, por el sector social, por el sector ambiental, por el sector académico, por el sector salud. Y estas personas que son nombradas consejeros de acuerdo a la normativa de la Constitución y la ley tienen unos periodos de ocho años. Son personas que en ningún momento detengan valor económico de la administración. Son las personas que de la sociedad civil están siendo en la política participativa de la comunidad y hacen evaluación al desempeño de la administración si se están cumpliendo en todo momento lo que quedó registrado en el Plan de Desarrollo. ¿Qué beneficia y para qué le sirve al cocuteño, al ciudadano que está a pie, el Consejero Territorial de Planación? Es la persona que le garantiza que lo que quedó escrito en el Plan de Desarrollo se va a cumplir. Que las personas, las ideas que dieron los candidatos y fueron postuladas, ¿cierto?, se van a realizar. Y que sencillamente es el veedor de que se están cumpliendo las políticas y lo que fue acordado en la campaña. El mensaje que podemos darle a toda la comunidad, a la sociedad civil es que en los próximos días, a nivel nacional, en los mil veintitrés municipios que tiene Colombia y en los treinta y dos departamentos, mil veintitrés municipios que tiene Colombia, y en los treinta y dos departamentos se van a elegir más de nueve mil consejeros territoriales de planeación. Son las personas que van a evaluar los planes que el alcalde hará por los próximos cuatro años. Son los voceros de la comunidad. Comunidad, por favor, estén muy pendientes a la convocatoria que harán por los diferentes periódicos en el país para que sencillamente las diferentes organizaciones sociales y comunitarias postulen personas que tengan conocimiento para que sean los elegidos consejeros territoriales y ayuden en la administración pública a que haya una gestión que beneficie a toda la comunidad.